Este es un tipo de profesional, de especialista, las enfermeras de práctica avanzada, que en el ámbito oncológico cada vez más se van a necesitar. Y ya nosotros tenemos la suerte de disponer de enfermeras que incluso se especializan por tipo de cáncer. Y que son enfermeras que están en la consulta, que hacen sus visitas, que manejan muy bien las toxicidades, que tienen un aproximamiento al paciente muy cercano, y que es un rol que ya en otros países, por ejemplo en Estados Unidos, está muy avanzado. Incluso hay un título que en este país no existe. Entonces, la enfermería yo creo que necesita especialización en el ámbito oncológico, porque los oncólogos, bueno, tenemos nuestra expertise, sin duda tenemos que hablar con el paciente, pero al final no estamos solos y también necesitamos profesionales de este tipo.